Minuto Cero en Acción Ay, 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 amor, no me dejes porque si tú me dejas de pena voy a morir Ay, 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 amor, no me dejes porque si tú me dejas de pena voy a morir Al que estamos los de cera con su gotita de agua Al que estamos los de cera con su gotita de agua Ay, 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 amor, no me dejes porque si tú me dejas de pena voy a morir Ay, 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 amor, I, U, U ¡No, no, 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 no Minuto Cero en Acción